Por el fondo, a ver si se escucha que bonito, amigo. Para la mesa del fondo, para Andrea, con mucho cariño. Pero no se escucha nada. No se escucha nada, no se escucha nada. No se escucha nada. No se escucha nada. Porque a ti no me lloro suyo de sol. Porque a ti no me lloro. Porque a ti no me lloro. Porque a ti no me lloro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!